Hola amigos, hoy quería enseñarles que voy a cocinar, como cocinar un ciego, voy a hacer una vaca boya que me encontré, ya está bien paletas y le vamos a echar un poco de limón, aquí tengo y naranja, un poco de sal, vamos a empezar con el limón más poquita porque no es mucha carne, aquí vamos a echar un poco de sal, yo le voy a echar sal, le voy a echar pimienta, comino, aquí pues la naranja y el limón y un poco de salsa de soya Ya le eché la salsa soya, le damos y tenemos que hacer refil por por un minuto de una hora, para que veamos adelante Aquí vamos a echar el fuego a la carne, aquí se vemos, chilex voy a hacer esto con una mano pero yo soy cabrón no se siente mas hasta poco ya se que se dio vuelta y ya se siente muy bien very nice pero lo vamos a tocar y la vamos a pasar por aqui ojo y la tiré la distancia ok le vamos a poner un alumín y la vamos a cortar pero esto aqui es un lugar que la mesa no abre un poco pero voy a hacer cosas y me gusta ponerle un poquito de de la carne muy relevante por ese sabor de la carne llegaron a la fiesta los frijoles que vea bien esta me gusta meterle un poquito de salsa a los frijoles una vez oh yeah ok miren a mi vamos a meter la carne y la vamos a meter ahi y pastar ok la hora de la verdad el sabor es tan excelente así que me gusta ok pues un provecho ya hice un chingo que te voy a ver aqui venga madre amén dice amén aquí amén